Mi despertar y mi atardecer Todo se lo debo a él Si en mi vivir no existiera él No sé qué sería de mí Es que todo se lo debo a él Todo se lo debo a él Porque todo se lo debo a él Mi vida es mi fuerza, mi esperanza Porque todo se lo debo a él Todo se lo debo a él Todo se lo debo a él Mi vida es mi fuerza, mi esperanza Porque todo se lo debo a él 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 Mi vida es tú Tú mereces la honra Tú mereces la gloria, amado mío Si en mi aliento Si en mi aliento Él no fuera el viento ¿Cómo podría vivir? Y si de mi corazón Él no fuera el centro Todo se lo debo a él 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 Porque todo se lo debo a él Porque todo se lo debo a él Mi casa y mi familia Y todas mis transportes Porque todo se lo debo a él Porque todo se lo debo a él Todo se lo debo a él ¿Qué? Qué, qué, qué... Que yo te supo a él Últimaふán Todo se lo debo a él Todo se lo debo a él Con equation H reconcile لة Dance Gracias.